Sí, amigos, sí, ya sé que con la llegada del buen tiempo seguro que os apetece estar al aire libre y tomaros una fresca cerveza, aunque nunca está de más ver un poco de buen cine en la gran pantalla. Por eso comenzamos ya con la claqueta, la sección más cinéfila de la cara oculta de la luna, que os ayudará a hacer la mejor elección de la cartelera. La verdad que esta semana no hay mucho de bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Allá vamos. Comenzamos con Caperucita Roja, ¿a quién tienes miedo? La directora de Crepúsculo nos llega con este thriller fantástico que hace una adaptación del cuento clásico de Caperucita para quinceañeras. Un pobre guión y unas flojas actuaciones acompañan a un vestuario y unos decorados que parecen sacados de un anuncio de perfume. Escenas estéticamente bellas, pero vacías. Peliculón. De una caperucita no apta para niños nos vamos con una película que sí lo es, Hop. Mezclando animación digital y actores de carne y hueso nos cuenta la historia del conejito de Pascua y un nuevo amigo suyo. Todavía no nos hemos deshecho totalmente de los recuerdos residuales de la tremenda adaptación cinematográfica del oso yogui y ya tenemos aquí Hop, propuesta que vapulea de modo inmisericorde un nuevo icono popular del país de las barras y las estrellas. Al igual que aquella, logrará entretener a los pequeñines, pero vista con los ojos de un adulto, su resultado es abiertamente paupérrimo. Al espectador parece que no le espera otra cosa que el quedar totalmente aburrido en una historia ajena a cualquier asomo de inteligencia, tanto en su desarrollo como en el dibujo de su guión. Quizá deberíamos decir que, por desgracia, este viernes llega a nuestras salas Justin Bieber Never Say Never, un documental biográfico sobre el auténtico fenómeno de Internet Justin Bieber, supuesta estrella de la música pop y, desde luego, ídolo entre muchos de los más jóvenes. Ante esto, solo nos queda advertiros, tened cuidado, hay gente que se ha vomitado a sí misma viéndolo. Encima es en 3D. Nos vamos ahora a Francia, de donde nos llegan dos estrenos. El primero, del que os vamos a hablar, es la comedia romántica Una dulce mentira, con Audrey Tattoo como protagonista. Una protagonista que no consigue caer bien al público. Este es uno de los grandes fallos de la película, al que tenemos que sumar que la historia resulta estúpida y típica. Los golpes de humor carecen de gracia y es enormemente predecible. Momento de la acción. Te neta, todos los revolucionarios juntos luchando, al mismo tiempo. Por suerte, la otra producción francesa que este viernes se estrena le supera con creces a la ya citada. Hablamos de Carlos, un drama biográfico que habla de Illich Ramírez Sánchez, alias Carlos o El Chacal, el terrorista más famoso de las décadas de los 70 y 80 y que cumple actualmente cadena perpetua en una cárcel de Francia. Lo interpreta Edgar Ramírez y debemos decir que lo hace muy bien. Una película bien hecha, con una escenografía y un diseño de la época muy convincentes. Y unas escenas que intentan reflejar lo más fielmente posible la realidad. ¿Cuál es el problema? Que Carlos fue concebida como miniserie para televisión y al ser llevada al cine se ha recortado su duración casi a la mitad, lo que provoca que haya algunas elipsis demasiado grandes que nos crean algunas lagunas. Sin duda, la edición no ha sido la más adecuada. Y nos vamos ya con la recomendación de La Claqueta para esta semana. Hablamos de Código Fuente con Jane Gyllenhaal, interpretando a un soldado americano que tendrá que hacer viajes en el tiempo para investigar un atentado terrorista. Para que os hagáis una idea, es como Atrapados en el Tiempo pero cambiando la comedia por Thriller. Aunque pertenezca al género de la ciencia ficción, está tratada como una peli de acción con una banda sonora acelerada y muchos golpes. Sin embargo, su trama es sorprendentemente bastante inteligente y el guión cuenta con bastantes giros, además de algunos puntos de humor que te harán reír y te ayudarán a mantener el interés a lo largo de toda la cinta. Eso sí, tiene un gran fallo y es su enorme dosis de patriotismo estadounidense. Americanadas, verdaderamente innecesarias.